La Biblia Ilumina Tu Vida El canal católico de la familia Y su escuelita de espiritualidad Contenido la filiación divina Hermanos, hermanas Una consigna de este programa es la siguiente No hay tiempo para perder el tiempo Démonos prisa y aceleremos la historia Donde primero debemos darnos prisa, hermanos, hermanas Es en llegar a la iluminación Al despertar Al estado de santidad A la conexión con nuestra esencia En esta escuelita enseñamos, hermanos, hermanas Que la iluminación llega cuando estamos conectados con nuestra esencia Cuando llegamos a la conciencia de nuestra esencia A la certeza de nuestra esencia Es decir, la certeza, la conciencia y la conexión Con nuestra verdad fundamental Somos hijos de Dios Eso es lo que queremos, hermanos, hermanas Que esta verdad por fin tenga incidencia en nuestras vidas Que esta verdad determine todo nuestro ser y nuestro obrar Siempre mencionamos El éxtasis De la alegría Viviremos siempre alegres Porque somos hijos de Dios El asombro místico Mirar qué amor tan grande Nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios Y lo somos La confianza absoluta en el amor de Dios Padre Que disipa la tiniebla de los miedos y temores La oración Esa intimidad permanente con el Padre Con el Hijo y el Espíritu Santo En conclusión, viviremos en santidad Sean santos en toda su conducta Dice Pedro Como es santo su papá La oración de gracias 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 Amado, eterno y adorado Padre Porque me Has creado Para hacerme tu Hijo Que démonos prisa, hermanos, hermanas En llegar a la esencia Llegar a la conciencia De nuestra esencia La conexión con nuestra esencia La certeza Que la certeza de nuestra existencia Esté subordinada a la certeza de nuestra esencia Siempre decimos en el plano natural Yo no tengo ninguna duda de que existo No tengo ninguna duda de que estoy vivo Tengo la certeza de que existo Soy un ser humano Soy un ser humano Y mi ser humano me determina Soy un hombre Mi conciencia masculina me determina Soy Fray José Mi conciencia psicológica me determina Soy Hijo de Dios Pero esa conciencia no me determina Porque todavía no he llegado a la plenitud de la conciencia Los hijos de Dios no pecan Y yo peco Los hijos de Dios no se gritan Yo me grito No pierden la paciencia Yo pierdo la paciencia Eso no perdió la paciencia Esa es su pasión Entonces hermanos y hermanas Es aquí donde debemos darnos prisa Darnos prisa hermanos y hermanas En lograr la adoración perpetua Y el regreso del cenáculo En todas nuestras parroquias y capillas Siempre decimos Cuando tengamos adoración perpetua Y el regreso del cenáculo En todas nuestras parroquias y capillas La República Dominicana será diferente Y démonos prisa hermanos y hermanas En apoyar este proyecto De la Fundación Futuro Cierto Démonos prisa en aportar todos los años 50 millones de dólares Para el desarrollo de nuestra patria Y en 50 años Sus hijos y sus hijas Nietos y nietas Tendrán una República Dominicana diferente Aquí tenemos hermanos y hermanas Tres cuestiones fundamentales Para darnos prisa Prisa en nuestra evolución interior Llegar a la santidad Prisa en lograr la adoración perpetua El regreso del cenáculo En todas las parroquias y capillas De la República Dominicana Y prisa en apoyar este proyecto De la Fundación Futuro Cierto Para que aportemos todos los años 50 millones de dólares Para el desarrollo de la República Dominicana Y la iluminación ya Tendremos santos y santas Canonizados Porque la iluminación hermanos y hermanas Es el estado de santidad La iluminación es el estado de santidad Y ustedes saben que nos quedamos Con estos dos términos Iluminación y despertar Para atraer a nuestros hermanos hindúes y budistas Que tanto hablan de la iluminación y el despertar Pero hermanos y hermanas Yo cada día me convenzo más De que la auténtica y verdadera iluminación Está en el cristianismo En la iglesia católica Y en la iglesia ortodoxa Porque la iluminación hermanos y hermanas La iluminación es una relación consciente Con la trascendencia La iluminación hindú y budista Hermanos y hermanas No es plena Porque no es una relación consciente Con la trascendencia verdadera Que es una y trina Este es un tema fascinante Yo sé de mucha discusión Para la conciencia creyente hindú Y la conciencia creyente budista Pero Una iluminación donde Jesús no esté presente Y Jesús es Dios Jesús es Dios Una iluminación donde no esté presente El Espíritu Santo ¿Quién es que nos da la verdadera iluminación? La conciencia filial Entonces hermanos y hermanas La verdadera y auténtica iluminación Se da en la iglesia católica Y en la iglesia ortodoxa En estos dos pulmones de la iglesia Que debemos trabajar para que sea una sola iglesia La iglesia católica Entonces por eso nos quedamos con el despertar En la iluminación En términos de los hindúes y de los budistas Pero es para atraerlos Recuerden hermanos y hermanas Recordemos Que debemos trabajar Por unificar la conciencia creyente Y esto no debe ser como tan Crear dificultades Intelectuales Y en la práctica Para un creyente Para un cristiano La unidad de Dios Hermanos y hermanas Exigen la unidad de su pueblo La unidad de Dios Dios es uno y trino El Dios verdadero Hermanos y hermanas Es el Dios de los cristianos Que se ha revelado en Cristo Uno y trino Entonces el Dios uno y trino Ha fundado un pueblo Y ese pueblo se constituye Y se realiza hermanos y hermanas En la iglesia católica Los hermanos ortodosos Siempre decimos en este programa Le hace falta la figura del Papa Pedro Que unifica En la tierra El pueblo de Dios Pedro es una figura Vinculante En el pueblo de Dios Por eso Jesús dijo Tú eres Pedro Y sobre ti edificaré mi iglesia Es un texto vinculante Hermanos y hermanas En el Jesús histórico Y no podemos quitarlo No podemos quitarlo Bien hermanos y hermanas Tenemos como siempre Un manjar suculento Hoy martes La tercera semana De De Cuaresma Mateo 5 Del 17 Al 19 Tres versículos Hermanos y hermanas Este texto Demuestra Nos hace evidente Que el auditorio De De Mateo Son los judíos Recuerdo haber leído De un Esejeta Que de 7 textos Amado Lo hubiese escrito Pablo Dice Jesús No penséis Que he venido A abolir la ley Y los profetas No he venido A abolir Sino a dar cumplimiento Pero podemos decir Hay una contradicción Insalvable Entre Pablo Y Mateo Jamás Hermanos y hermanas Lo que pasa Es auditorio Diferente Por ejemplo Pablo Como Pablo Descartó Absolutamente El Antiguo Testamento Jamás 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 Pablo Cita Permanentemente A A los grandes Del Antiguo Testamento David O sea Pablo No No crea Una ruptura Entre el Nuevo Y el Antiguo Testamento Pablo Sabe Que el pueblo De Dios Es el pueblo De Israel Y el mismo Lo dice Yo siento Un dolor Grande En mi corazón Nosotros No hemos No hemos Creado Una barrera Entre el Antiguo Y el Nuevo Testamento Y por eso Aceptamos La Biblia En los dos Testamentos Aceptamos Los libros Sagrados Entonces El auditorio Si Condiciona La verdad La predicación Tenemos Que Adaptarnos Al auditorio Pero sin Traicionar Lo esencial Te repito Pablo El hombre De la libertad Que sabe Que el cristianismo Se ha abierto A la universalidad Pablo No traiciona El Antiguo Testamento No hay dos No hay un Dios No hay el Dios De Jesús Y el Dios De Abraham El Dios Antiguo No, no, no Es el mismo Dios Es el mismo Dios Entonces Jesús Realmente No vino A abolir La ley No vino A abolir A los profetas Sino A darle Su plenitud Y después El mismo Mateo Lo explica El ojo Por ojo Y el diente Por diente No, no, no El no matar No solamente No matar Sino No No incomodarte Con tu hermano Es suave Y su carga Es ligera Bien hermanos Hermanas Que nosotros Cumplamos Los mandamientos De Dios María Santísima Esa presentación Del niño Jesús En el templo Cumpliendo la ley De Moisés Todos los años A Jerusalén Cumpliendo la ley De Moisés Ten cuidado Hermanos Hermanas Con esas rupturas Que Tocan lo esencial Cuidado Con esas rupturas Que tocan lo esencial Como en el caso De la ruptura Con los ortodoxos Que Ellos tocaron Algo esencial El ministerio De Pedro Y nuestros hermanos Evangélicos Que desfiguraron Totalmente La iglesia De Cristo Desfiguraron Totalmente La iglesia De Cristo Adoremos A Jesús Que es uno El verbo De Dios Adoremos Al Dios Uno Y trino Y mantengámonos Siempre Hermanos Hermanas En la verdad De Dios Y cuidémonos Con cambios Rupturas Novedades Que afectan Lo esencial Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración De Jesucristo Adoración Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Salvador y Redentor nuestro Bendice el planeta tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Y acelera en nosotros La hora de la santidad Del despertar De la iluminación Amén Amado eterno y adorado Jesús 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 Amén